Cuando te sientas sola y quieras mi cariño Tan solo ve hacia adentro de mi corazón y estaré contigo Tú la colocaste 23 semanas, número uno en la revista Billboard Esto lleva por nombre 1, 1, 2 y 3 ¿Quién es, cuate? Y esto es IMAG para el mundo entero Cuando te sientas sola y quieras mi cariño Tan solo ve hacia adentro de mi corazón y estaré contigo Cuando te sientas en miedo de una noche oscura Cierra tus lindos ojos y verás mis manos dando tu ternura Siempre estaremos juntos por libre pensamiento Creo que mi cuerpo ya está lejos de ti Me seguiré viviendo Creo que mi cuerpo ya está lejos de ti En mi alma te siento bien No habrá dado que pueda borrar esto que estoy sintiendo Cuenta 1, 2 y 3 y cerrarás tu sol Pues yo te juro que al instante estaré contigo Por lo nuestro no morirá Pues te dirá por siempre Porque hemos dado la luz a un amor infinito Tu cuenta 1, 2 y cerrarás tu ternura Cuenta 1, 2 y 3 y estaré contigo Tu pensamiento nos hará el camino más por ti Tu para la felicidad Que ahora se encuentra ausente Tan solo cierra tus ojos Y él se encuentra ausente Y manos para presente Música 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 Siempre estaremos juntos